Hoy haremos algo nuevo, hoy iremos a un lugar, acompáñanos chicos El día está bien bonito, bien soleado, se nota que en la tarde va a llover Vamos a vender boletos, me he pasado por acá la sombrita porque me quema bastante el sol Chicos, de verdad, personas, amigos, conocidos, seguidores, a todos les voy a pedir un gran favor de verdad Porque necesito ahora mismo, es para algo muy urgente, necesito 40 dólares Los cuales ya tengo 10 dólares por los boletos que vendí, ya tengo 10 dólares Entonces me faltarían solo 30, ¿no? Poquito a poquito voy a ir uniendo, si alguien desea de repente colaborarme con lo que deseen colaborarme Con 5 daritos, con 10, con lo que deseen Me ayudan, por favor, voy a dejar acá mi número de cuenta, igual yo siempre estoy usando mi cuenta, están siempre en cero Entonces, cual rosa, igual les agradezco de antemano ya porque, o sea, de verdad, gracias a ustedes, pueblo calmeño Que me han ayudado y he podido lograr vender 10 boletos, 10 o 11 creo que tengo ya Que la verdad no he hecho cuenta, pero Pues gracias, de verdad, gracias y pues si alguien desea colaborarme porque de verdad Yo luego les cuento para qué es esto, pero es algo relacionado con el estudio Después voy a hacer un video muy hermoso, muy conmemorativo de hecho Donde claramente se van a dar cuenta para qué es Esto, o sea, esto de la rifa es y es para mí en sí porque Pero ya les voy a explicar más después cómo van a entender cómo va a estar todo, ¿no? Es un sueño que estoy cumpliendo Y tengo que colaborar en este caso con 40 dólares para todo el evento que se va a dar No les puedo decir mucho ahorita, no, porque de verdad, o sea, no puedo contar todavía Por lo que por aquí entre los seguidores hay personas que no quiero que estén en tren todavía Entonces, es por eso chicos, los quiero, los quiero Bueno chicos, ya le bajó un poquito el sol Y pues a la madre Vámonos a vender esto hasta que salgan las 2 Porque a las 2 me dijeron que salía el carro Ya tengo comprado todas las cosas que toco llevar Y pues ahora sí, vámonos a una de esas lomas que ven por ahí al fondo La casa de la esquina y un amigo, un vecino, pues me muestra un video Me dice, me acaban de agarrar y se manda un video a un grupo, ¿no? Que acaban de acoger al hermano y dice que robando una moto Y digo, ¿de cuándo será yo? Nunca me preocupo por eso que voy a hacer nada porque siempre es Voy más acá a la esquina y aquí al hospital Y aquí ven un cingo de motos que llegan, recién llegando Los de tránsito, estaban ahí Y dice, wow, imagínate Y ahí digo, pero esto fue aquí Dice, sí, aquí no es en la lavadora Se le llevó la moto, dice Y digo, ahorita, sí, ahorita, dice Y yo, o sea, que ahorita ya están robando, o sea, imagínense, o sea Y recién me acabo de enterar eso porque, o sea, yo como te digo Me acaban de mostrar el video y yo acabo de llegar acá al hospital Y ellos también acaban de llegar atrás mío, o sea El grupo, el grupo sirve Y ya, ya le cogieron, pues está ahí también en el hospital Herido Y allá afuera hay un chingo de gente que ni conozco Que según ellos, que no, no les puede grabar Porque obviamente se cabrean, me van a pegar a mí Dicen que les van a pegar a lo que salga Yo la verdad no sé Mejor me vine para no meterme en lío En serio Me sorprende que hay mucha gente que de verdad me apoya Porque no quieren el boleto No lo quieren Simplemente me dan el dólar, me dan 50 centavos Y pues dicen, no, no quiero el boleto Ten tu dólar, ten nomás, mijo, para que vayas así Y no, no, no me agarran el boleto Dice, para que sigas viendo a otra persona, me dice O sea, y no, agarren el boleto, me sorprende Gracias, gracias por ese apoyo De verdad, gente colombiana, de verdad, lo aprecio muchísimo Gracias, de verdad, mucha gente me está diciendo Ten nomás el dólar, no quiero el boleto Ten nomás Y vende a otra persona No puedo creerlo, no puedo creerlo La gente me sigue dando dinero Y no quieren los boletos Pero sí me dio dinero, miren muchachos Es que, en serio chicos Es algo que, no me lo creo De verdad, no me lo creo O sea, sacó Hola O sea, verán, se los juro No me lo creo Porque, o sea, me pidió un dólar O sea, un dólar de mentas Y luego me dio 5 dólares O sea, y dijo que no quería ningún boleto Wow, o sea, me sorprende, de verdad Se los juro, estoy bastante sorprendido Un poquito de resbalo Hoy vamos a dar de comer las cachinas Miren el paso Hola, amor Vamos a darles un poquito más de maíz Pero vamos a ver a quién Quién se viene acercando a la mano por maíz Ya, olvídense ya, nada más Bueno chicos, este sería el final del video Pues espero que les haya gustado Y pues nada Ahorita vamos a ponernos a estudiar lo que es Eso es algo que todavía no les quiero contar Pero bueno Entonces, ya nada chicos Gracias por ver los videos Y pues, a que condenación Publicidad Caluma La cooperativa de ahorro y crédito Juan Pío de Mora Presenta el sorteo Ahorra y gana con Juan Pío Acto a realizarse en la Hostería Guadalupe Este jueves 22 de febrero A partir de las 16 horas Participa y gana Disfrutando de un gran show artístico Junto al grupo femenino Las Musas Ya va mi corazón Con la colección especial de Yael Doha Panta Esta es una invitación del doctor Pedro Pablo Lucio Jereite General Abogado Plutarco Villena Presidente ¡No! 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 ¡No!